Grupo Fórmula, Fórmula Rock y Banda Rockera Radio presentan El legendario programa desde la relación Escucha a todos los géneros del rock mexicano Pasado, presente y futuro ¡Conéctate! A través de www.fórmularock.com Esto es Simplemente Rock Muchachas, ¿cuándo inició este proyecto? Pues nació hace un año, hace dos años Precisamente nos nació mucho la inquietud Pues de apoyar al rock nacional, más que nada Ajá, sí ¿Y con qué gente contabas? ¿Quiénes eran las personas que estaban contigo? Mira, en realidad nada más somos Josefina y yo Las que estábamos siempre enfrente de todo esto del club de fans Afortunadamente tuvimos muchísima buena respuesta con la banda Que nos siguió en el Face Publicábamos dónde se iba a presentar En ese entonces Miran Roll Gracias a la banda Pues estamos aquí Recibiendo este reconocimiento A ver Jorge Yo quiero preguntar a las chicas ¿Cómo lo hicieron para convocar a la banda a que se uniera a ustedes Y apoyaran en aquel entonces Miran Roll? Pues mira, más que nada yo pienso Se hizo mucha labor Mucha labor de publicidad Yendo este Sacando muchas ideas nuevas Muy bonitas La gente tuvo una respuesta muy aceptable Empezamos con credenciales Con obsequios Con discos Con todo ese tipo de cosas Que yo creo que no estaba la banda acostumbrada A ese trato A esa unión de parte de un club Que hubiera esa confianza Pero también estábamos en los eventos de ellos Ahí nos formábamos como cualquier Como se llama fan Igual O sea, nos formábamos Y hacíamos entrega de credenciales O más bien tarjetas Los invitábamos a participar Que se anexaran a nuestro Face Ahí fue donde mucha gente Sí tuvimos muchísimo auge Con eso de la banda ¿Y por qué al Ida and Roll? ¿Por qué no al Tri? ¿Por qué no al Dr. Trey Weyrolli? ¿Por qué? Sí, verdad Estoy formando mi banda Y bueno Sí, exactamente Mira, más que nada porque Yo ya había trabajado anteriormente con él Organicé eventos hace aproximadamente unos 23 años Yo ya había trabajado con él Y con Aragán, con Luis Álvarez Yo sé la forma de trabajar de uno y de otro En el momento que a mí me nace la inquietud Pues fue en el momento que yo vi a Toño Y más que nada Este Me acerqué Porque Yo ya una ocasión lo había llevado a Tlalpan 2000 a una entrevista Y al regresar de esa entrevista me dice Te escribí una canción Cosa que yo no le creí La verdad No le creí Y pasaron los años Y resulta que me entero que existe una canción con mi nombre Oye, Josefina Que voy a hablar directamente con él Y pues sí, no hubo necesidad de preguntarle Desde que me vio, me dijo Me dijo, ¿escuchaste? Le digo, pero no es a mí, ¿verdad? ¿La Cetura es Josefina o no? Ay, pues sí, es un honor muy grande Entonces, pues en agradecimiento a él A ese grande honor que me hizo Pues este Pues fue como Nació ese inquietud Estás escuchando Fórmula Rock Iniciamos con un movimiento Que se llama Movimientos Unidos por el Rock Y aquí es Que son varios grupos de rock No nada más uno solo, ¿no? Entonces aquí estamos apoyando a muchísimas bandas ¿No hay ninguno en especial? Por ejemplo, a Luis el Aragan Mira Por cierto, va a estar en el programa El próximo lunes Está aquí con nosotros Junto con la banda Agostik Padrino Saluda Y mi otro padrino también Producciones Cristal están aquí Sí, perdón Sí, mira, te vamos a platicar Este Lo que Lo que acabamos de vivir Es algo bien hermoso para nosotras La verdad nos halaga Empezamos con Movimientos Unidos por el Rock Empezamos a Pues con uno Con Prácticamente con Luis Álvarez Y le planteamos nuestro proyecto A él La verdad Estamos bien contentas Bien Agradecidas Agradecidas Emocionadas Porque Porque él dijo Sí Sí En ese momento Nos da discos Nos da Todo lo necesario para empezar Dice Este Y yo le digo Oye, pero hace falta Este Tu club Yo quiero que tu club se una aquí Me dice No tengo ese Y ¿Por qué no ustedes? Y pues yo me quedé así De Espérame O sea Pero es que Tenemos que hablar Oye ¿Ya hablaron con Toño? Pues mira Ya antes de cerrar este ciclo Se habló con él Se habló con él Él dijo Adelante Y pues sí Sí Se dio así Con su carita Sí le dimos las gracias Pero se dio las gracias Por el apoyo Por el apoyo ¿No? Del club Le dimos las gracias De hecho En realidad No teníamos Más que nuestro movimiento Nada más ¿No? El movimiento Nada más Era nuestro único proyecto Se vino otro proyecto Que Pues no nos lo esperábamos ¿No? Y que nos lo ofreció Luisa Luisa Y estamos muy contentas ¿No? Formula Rock Formula Rock Algo que deseen agregar Pues que se unan A este A este movimiento Lleva un buen objetivo Es movimiento Unidos por el Rock Ahí los esperamos ¿Ya está? Denos un teléfono ¿O un? El Face El Face Ok Movimientos Unidos por el Rock Así es Así nos encuentran La fórmula Está en el rock Y el rock Está en fórmula Y bueno Pues ya están conmigo aquí Nuestros invitados Nuestros invitados de honor Son los Balans Los Balans Vamos a darle un aplauso Un grupo que está agarrando Mucha fuerza en el rock urbano Y en el rock mexicano ¿Verdad? Híjoles Se va a presentar Cada uno de ustedes De los que vienen Y nos va a decir Que instrumento toca Y bueno Ya después seguimos platicando Sale Empezamos por aquí Bueno Un saludo a toda la banda Que nos está escuchando Soy Ricardo García Guitarra y voz Y también tenemos por aquí Javier Vázquez En el bajo Y por aquí ¿A quién tenemos? Yeah Marco Rock González Guitarra Muchachos Usted Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Javier Martínez En la batería Eso es ¿Y tenemos a toda la banda O faltó alguno? No No faltó nada Ah pues bienvenidos muchachos Eh ¿Cuándo nació el proyecto De Balán chicos? ¿Y en dónde? Nació en A raíz de la salida De De otros grupos Nos juntamos Javier Vázquez Javier Martínez Ricardo García Y surgió el 11 de octubre del 2009 Que decidimos formar la banda ¿Aquí en la ciudad de México O Estado de México? Estado de México Estado de México Son como un Frankenstein De alguna manera ¿No? Sí Pero me imagino que es lo mejor Luego pues sucede mucho en los grupos ¿No? Se salen los mejores talentos ¿Verdad? Yo creo Y forman otras grandes agrupaciones Muchachos Cuéntenme ¿De qué Cuántos proyectos profesionales Has tenido mi hermano? Profesionales Nada más dos ¿Cuáles son? Toqué durante 8 años En tatuaje vivo Sí Era guitarra y voz también Y ahora con balance Que llevamos 4 años Cuatro años ¿Y tú mi hermano? Yo Yo toqué por ahí Con Canessa Con Canessa Van Con Smog Con Smog Si recuerdo Esa legendaria Sí legendaria Y canátula Y canátula También que se Por un rato Y ya después Ya armamos balance ¿Y por aquí brother? Bueno yo estuve tocando Anteriormente Con Juan Hernández Ajá Con Juan el Junior El Zorrillo Sí Por ahí con Canessa Con Luzbel Y bueno Ahorita estoy muy contento Aquí con balance Sí Chido Bien Entonces y por aquí Bueno yo también Este formé parte Del tatuaje vivo 4 años Y ahorita con balance Esto es Simplemente Simplemente Rock ¿Quién nos cuenta La historia del nombre De balance? ¿Cuál es la historia La anécdota? Pues Yo me di a la tarea De buscar nombres Pero Al buscar en internet En revistas En donde fuera El nombre que pusiera Ya estaba ocupado Esa es la realidad ¿No? Sí Claro Y luego Apunte varias propuestas Ya se las mostré a ellos Sí Porque cuando Dijeron Pues balance Suena Suena bien Suena bien Bien balanceado Sí Y aparte Y aparte Por el disco De Van Halen De balance De balance Nada más que aquí Dijimos Bueno pues Cambia la B Y le pusimos la B De Vasquez De hecho De hecho Cuando cumpleaños Eché la Lora En el Este ¿Cómo se llama? Este lugar De aquí De Iztapalapa El Rayo Me acerqué contigo Si no mal recuerdo Ahí te di mi tarjeta Y me diste tu tarjeta Y te dije Oye pero parece como De sonido El logo ¿Verdad? Sí Esas fueron las Pero era diferente Era diferente ¿No? Y más bien Tiene un poco De Van Halen De Iron Maiden ¿Verdad? Y bueno Pues yo no había Observado bien Pero ¿Quién realizó Este logo Muchachos? El logo Lo hice yo En un cuaderno Ah te cae Lo quería así Que fuera como algo Entre hard rock Y heavy metal Estás escuchando Formula rock Pues yo quiero hablar un poquito Así salió ese disco Y este que viene En el camino Pues La más chulo Formula rock Formula rock ¿Qué tocan en sus temas muchachos? ¿Cuál es la temática? Bueno pues de ir a Estados Unidos Si hay propuestas Pero ahorita estamos En lo de las visas y eso Y estamos viendo A ver si nos la dan Por allá Ir con la banda De aquel lado Si porque ya lo están pidiendo Y si no Ya lo completan Se pagan en dólares Y el disco Pues tiene que ver mucho Conmigo Porque casi todas son Vivencias que he tenido Entonces lo que yo siento Es lo que siente la banda También Y se identifica con las canciones Ok Si Tú eres solo el compositor Mi hermano Todas Dinos tu nombre completo Nuevamente Ricardo Antonio García Ríos Si Ricardo Antonio García Ríos Ricardo García Si algún día te hace solista Todos se hacen solista Antonio Rira Va a ser su disco solista ¿Cuál sería tu nombre? Richard Valance Richard Valance Esperemos Esperemos que falte mucho tiempo Richard Hay que darle calor a Valance Todavía No 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 Pues perfecto Richard Valance Richard Valance ¿Y a ti cuál es tu Así como te dice? A él le dice Este No tomes No Siempre es lo mismo Que vida me has dado Ah no ¿Cuál es tu nombre así Javier Vásquez Si tú me dijo Marco Roque Marco Roque Como la banda ¿Es valiente? Sí Le dije Sí Y Javi Martínez Javi Martínez La fórmula está en el rock Y el rock está en fórmula Bueno para toda la banda Que se ha sentido triste una vez La habitación echa un desastre Como mi vida No sé cuánto se hace perdido En la bebida Mientras mi voz intenta hacerte una canción Se desafina el corazón Se desafina el corazón Con los ojos con los ojos Con los ojos te percibo aquí a mi lado De nuevo abrirlo regreso a la realidad Y la tristeza Y la tristeza Y la tristeza hace llorar De ver que no hay nadie De ver que no hay nadie De sentir que muero Solo y sin amor Esto es Simplemente Simplemente rock Aroma de rosas ¿De qué habla esta rola? ¿Quién nos cuenta? En realidad la empecé a componer Cuando nació mi niña Al verla Fue lo que se me ocurrió escribir Y huelen a rosas Los bebés ¿Verdad? Sí Y a Popó también Pero Popó dijo ¿No? Vino por acá un grupo Que se llama Buena Mierda ¿Dónde hay Buena Mierda? Pues la de los bebés Los bebés La Zacatecas es un grupo pobre Sí La de Zacatecas ¿Verdad? Estás escuchando Fórmula Rock Saludos Gerardo Saludos a la banda Esa es las cámaras Y el micrófono también Hola Un saludo De Gerardo de Bantroy Aquí para la banda rockera Un honor Que nos inviten aquí Eres la voz y la guitarra Del proyecto Bantroy ¿Verdad Gerardo? En efecto Voz y maracas Y maracas Voz y maracas ¿Y por aquí a quién tenemos? Mi nombre es Jesse Yo toco el pandero Yo toco la guitarra también Y estamos aquí Con ustedes Y nos acompaña también tu esposa Que es tu manager Tu musa Muchas cosas ¿Verdad? Pues aquí está Marce Saluda Marce A toda la familia ¿Qué tal? Que no se quiso poner ¿Ella es de España O tiene así el acento? No No De hecho mucho ¿Sí? Ok Porque muchas veces Has estado en España Ahorita nos vas a platicar ¿Verdad Gerardo? Pero antes de iniciar Esta plática Quisiera que nos comentaras El origen del nombre De Bantroy ¿Por qué decides ponerle Bantroy A este proyecto Que ya tiene Híjoles Muchísimos años Cuéntanos Cuando nació la idea De hacer el grupo Bantroy Brevemente ¿Por qué Bantroy? Pues mira Exactamente Empezamos a tocar Como Bantroy El 2 de octubre Del 92 En el Zócalo Nos tocó Ser parte de un encuentro Que se hizo En contra del quinto centenario Y pues en aquellas épocas La formación También Estaba mi hermano En la batería Mi hermano En los teclados Estaba Luis Guerra En la guitarra Vladimir En la otra guitarra Fernando el Perico En el bajo Y yo la guitarra Y vos Entonces pues Decidimos poner Bantroy Bantroy Un vietnamita Que intentó volar Donde El puente Donde iba a pasar El ministro de defensa Norteamericana Entonces no lo pudo hacer Lo agarraron A los cuatro meses En la cárcel En el patio de la cárcel Lo fusilaron Entonces pues En homenaje a él En honor Y al pueblo de Vietnam Que pues le dio la madre En Estados Unidos ¿No? Y tal Los hizo salir De la cola Entre las patas Y bueno Pusimos así Como en Bantroy Fórmula Rock Fórmula Rock ¿Has pertenecido A otros grupos O nada más A Bantroy ¿Qué otros proyectos Profesionales has tenido? Antes de ser Bantroy Mis hermanos y yo Teníamos un grupo Que se llamaba Llanero Que iniciamos En el año 81 Duró 10 años Ese proyecto El 81 El 91 Y pues este He pertenecido A otros grupos Un grupo que se llamaba Antítesis Otro grupo que se llamaba Cantogacho Que tocaba el bajo Yo Pero eran pues Covers ¿No? De los dos Dos Beatles Y dos, tres vainas ¿No? Oye ¿Y qué tenía que ver El llanero Solitito? Pues formamos parte De esa organización Que era Atleta Nosotros Pues él Fue fundador De esa organización ¿No? Entonces pues estuvimos Algo muy Compativo siempre Sí, estuvimos Muchos años En esa organización Pero ya después Nosotros Agarramos nuestro camino Sí Tú mi hermano ¿Qué proyectos más Aspartelecinos Y nuestro nombre Nuevamente? Yo sí, sí, claro Este, bueno Este es la segunda vez Que, bueno Que tengo un grupo Por aquí Me invitó Gerardo Primero me he tocado Con un grupo Que se llamaba Vicios Caros Y yo Y él Tengo compañía Y medio de conocerlo Me invitó Y bueno Estoy echándole ahí También Los kilos también Sí, él nos acompaña Ahí a los toquienes En apoyo Ahí de logístico No pudo Venir Juancar Que es el bajista Joel Que es el otro guitarrista Memo Que acaba de entrar Que bueno Va a tocar así En los medios Y otros grupos A la guitarra La Barbie Está en la batería Y bueno Ahorita yo A la guitarra Y bueno Somos cinco El de menos La fórmula Está en el rock Y el rock Está en fórmula Y sale bien a Bien a Doc Tu título De tu nuevo disco Que se llama Aquí es donde Lo vamos a detener Los vamos a detener ¿Verdad? Bien a Doc De alguna manera Este disco Que salió en el 2013 Y que sería como hasta Un eslogan ¿No? Para todo esto Que está sucediendo ¿No? Por aquí tienes otra rola Que se llama Que vengan los refuerzos ¿Verdad? Bien Eso es para los comandos Civilidades Bantroy Que bueno Son los que nos echan la mano A difundir Y hacer llegar la música Del grupo A lugares donde nosotros Como grupo No podemos llegar Y nos ayudan Ya sea con calcomanía Por internet Haciendo videos Haciendo pintas En las calles ¿No? Ahí tapizando el método De calcas también Este es tu disco Que salió con Bambam Records Así es ¿Qué número de disco es? Es el octavo El octavo disco Nos puedes decir brevemente ¿Dónde y cómo salieron Tus demás discos? Pues lo primero Que hicimos fue Le hemos dicho basta Y ese lo grabamos Ahí en la sala De la casa de mi mamá Nos aventamos un mes Ahí vaciando Canal por canal Pues porque era Pues todavía No teníamos nosotros Pues digamos La infraestructura Necesaria ¿No? Para poder grabar Pero pues si nos animamos Fue en el 93 Le hemos dicho No nos moverán Nos firmó Warner Warner Music Ajá Lo sacamos en el 96 Lo grabamos aquí Lo produjo Fernando Malina De Reincidentes El segundo Lo grabamos en España En la ciudad de Vigo En el año 98 Lo sacó BKT La compañera de boicot El tercero Lo grabamos aquí En los estudios PIP De Paco Loaesa Ahí en Conacatlán Que fue el otra vez Frijoles Ese lo produjo Javier Abreu El siguiente material Lo hicimos ahí En ese mismo estudio Que fue Para no morir de locos Nos lo volvió producir El reincidente Después grabamos El en vivo En España Guadalajara España En el año 2006 Y Panemi Si me tocó producirlo a mí Después saqué Uno Que Con colaboraciones Que grupos me han invitado Ya sea a cantar O a echar solos Que se llama Y el tiempo salpicó El camino Después de este Bueno ya El Panemi Grabamos también Uno que va a salir Dentro de poco No, va a salir otro Que hicimos un acústico En un teatro En la ciudad de Mosillo Esto es Simplemente Simplemente Rock ¿Y qué es lo que El alma de De Van Troy Confuso en el metro? A ver Ah mira A ver si me acuerdo Bueno Se llama Sueño declarado Sueño declarado Sin querer Te arrebate lo que más querías Con la contundencia De la incertidumbre Pasó el viento Y el mundo daba vueltas Sin ti Intentando revirar El después Que nunca llegó La mujer dueña Decir que indudablemente Te ventila O transforma Las heridas Quizás mañana Te volveremos El tracer Para exigir Naufragando Al corazón Total Este hecho Para ti Tan absoluta Es la verdad Sin desarmar Tus ojos Seré imposible Si os sacara No podré Pande la mano Nuestras vidas Y nuestra forma De ser Con creciente Fugacidad Voraz No me toco perder Y esta vez La que grito Fue mi sangre Al reencontrarnos En este tren Cada vez Tus partidas cortas Me deshacen Y aquí te llevo Es un placer Estás escuchando Formula Rap Hola La pandilla también De ahí Las cámaras Hola ¿Cómo está toda la banda? Gracias por todo el apoyo Serpientes de Acero Estamos para complacerlos Y para rugiar con todos ustedes Porque por ustedes estamos Gracias banda Dinos tu nombre completo Tu instrumento Y el proyecto Al que perteneces Obviamente Serpientes de Acero Y igual para ustedes muchachos Ok Mi nombre es José Antonio Noriega Yacov Toco guitarra Y pues Nuestro proyecto Es prácticamente Algo Pues ya no muy nuevo Ustedes lo sabrán Es algo viejo Pero algo muy rico Que es Hard Rock Mexicano 100% Que es una banda La mejor Me atrevo a decir De Hard Rock Aquí en México Serpientes de Acero Es una banda Que viene pegando con tubo Y así vamos a seguir Durante muchos años Mientras Dios nos lo permita Les paso a mi compañero Guillermo Lerz Rivera Guillermo Rivera Bajista de Serpientes Si Y también tenemos ¿A quién más? Cristian Noriega Chitara Guitarrista de Serpientes Y muchachos Ya que estamos en las preguntas ¿A qué proyectos has pertenecido Profesionales? Hay que no se publicitan esos No, no es cierto Si, de plano Si hay que decirlo Bueno, mira Este No, no, no es cierto Ya saben cómo son De mamón y de bromista Bueno, ahí hay muchas peleas Ahorita Luisar y Raúl Gereñas Trae una pelea Enorme Por ahí Más personajes No, prácticamente La verdad He pertenecido a pocos proyectos Realmente Donde Me entró la inquietud Por hacer este Pues este grupo Que es Serpientes de Acero Junto con Rafa el Dragón Que por cierto Le mando saludos Y a Ricardo Rodríguez Baterista de la banda También que le mando saludos Por cuestiones Agras a la voluntad No están aquí presentes Pero un saludo De todos los carnales Para ellos Este Pues siempre he estado En bandas De covers ¿No? Empecé Ya sabes Tocando los barecitos Rolas de Pantera De Antrax De Mega De Kiss De Judas Priest X Y en proyectos En los que he estado He tenido bastantes invitaciones Este Muy buenas Pero la verdad A mi lo que me gusta Es Serpientes de Acero Y no pienso Este No pienso dejarlo ¿No? A menos de que tenga que acabarse Por lo que se acabe Pero dejarlo por irme yo A otro grupo Nunca lo haría Ahorita no Y tú mi hermano ¿A qué proyectos Has pertenecido profesionales? Puta Te puedo mencionar Un chingo compadre Bueno Conocidos Coda He trabajado Con Luz B Con Wizar Con Luz B He trabajado con Angélica Infante Con Mystical Dreams Con Johnny Laborella He trabajado con Rudy Sánchez Emanuel Y Pica José José Neta Te cae Te cae No pues que bueno Desde hace 24 años Toco abajo Sí Desde hace 24 No bueno Necesitamos traerte aquí Y hacer una entrevista Con todo Igual para Pestañas También ¿Verdad? Vamos a tratar de abordar Algo por ustedes Y tú mi hermano Híjole No, no es cierto Es que está como yo Quiero conocer a estos güeyes Ah, no es cierto He participado En lo que son Proyectos de pop Como Ayabax Arcana Era una parte Como que de Pop Luz No sé Era una combinación Medio rara Pero de ahí en fuera Pues proyectos Como músico invitado Personas Nada más Formula Rock Formula Rock Muchachos ¿Cuándo inició el proyecto Serpientes de Acero? ¿Y por qué Serpientes de Acero? Cuéntanos la historia Este, mira Ya es Muy trillado para mis compañeros Digo, la pregunta es buena Pero siempre se burlan ¿Verdad? Pero bueno, no importa De todos modos Que se jodan Ellos llegaron Y aquí están Y son serpientes también El proyecto empezó en el 2008 Empezamos Nos conocimos en un bar Precisamente tocando covers Eran 10 Rafa Este, no Todavía no Porque todavía no Nos vestíamos como las nacarandas Ya ves que somos las Spice Gears Las nacarandas del rock Las bonitas del rock Pero bueno Empezamos en el 2008 Roli Ahí entró la inquietud Por hacer una banda Realmente de hard Ya que todos compartíamos Los sentimientos de esa música ¿No? A uno le gustaba Rafa A otro le gustaba Keys A otro Deep Purple A otro Van Halen Scorpions Y pues decidimos realmente Hacer algo Que realmente nos diera Esa Pues esa satisfacción ¿No? De disfrutar La música Que es un sentimiento Enorme y padrísimo ¿No? Que nos da la vida Y el nombre de Serpientes de Acero Pues somos muy fans De una banda Que se llama White Snake Todos No podemos ponerle Serpiente Blanca Obvio Entonces pues le pusimos Serpiente de Acero Porque El acero Pues más que nada Porque es Lo que nosotros queremos Reflejar O que la gente entienda Que es algo duro Un metal fuerte Lo que traemos ¿No? Que realmente es un hard La fórmula La fórmula Está en el rock Y el rock Está en fórmula Muchachos Y con respecto a las letras ¿Qué pecs? Bueno ¿Qué tratan? Por ejemplo Tengo acá en este disco Que se llama No te puedo mentir Vienen rolas como Entre los dos El buggy ¿Qué más da otro igual? Solo por el mundo Chicas locas Pensamientos He vuelto a recordar Rodar y rodar El lado oscuro Larga vida El rock and roll Bueno Yo te puedo decir Por ejemplo El tema realmente De ese disco Que es No te puedo mentir Que de verdad Quiero agradecerle mucho A la banda Por haber aceptado La mayoría de nuestros temas Que de hecho Es algo que siempre Nos han pedido Y se siente bonito Ver a la gente Que le está cantando Enfrente de ti O que te la estén pidiendo Te la estén coreando Esta canción Realmente habla De los harceros Y de los metaleros Que realmente somos El no te puedo mentir De entender Que el rock es para mi El hard Todo lo que conlleva Todo es una Situación de vida Para nosotros Los harceros Metaleros Urbanos De todo lo que sea De cualquier género Sabemos que La música es Una forma de vivir Y de esa misma forma La expresamos Y de hecho He visto como En los conciertos De rock urbano Su música cada vez Es aceptada más ¿No muchachos? ¿Verdad? Pues mira Antes que nada Yo quiero darte Pues una felicitación Muy especial Aquí de Ante todo el público Porque eres una persona Que gracias a ti Que debería de haber muchas Pero son pocas Son las que están Sacando adelante Todo esto Que llamamos rock En general ¿No? Por personas como tú La persona que está en cabina La persona encargada De audio Cámaras Vamos a darle las gracias Al director artístico Mario Córdoba Al director general Rafael Valderas Y a la producción De Joaquín Juárez Que están aquí En Formula Rock A Guillermo Márquez Que le están apostando Al rock Al rock Al rock mexicano Y la verdad Hay que cuidar Estos espacios Y también Exigirles Exigirles Que pasen rock mexicano Esto es Simplemente Simplemente Rock Que hayas vivido Bueno este tema Se llama Kevin Porque es una vivencia Personal Este fue algo Que me pasó Hace muchos años Cuando estaba chico Hace ¿Cómo hace 15 días? Una vez que me veo A ver el chavito Si la verdad Si te ves chavalón Te ves chavalón Si claro Se me ven mis 26 años A huevo Si la neta si ¿Verdad? Si 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 Es una cosa de casa De hecho Bueno cuando yo tenía 17 años Este Yo iba a tener un niño La chica con la que yo estaba No puso a tenerlo Y pues que sucedió un aborto Y yo De hecho esta fue La primer canción Que compuse yo En el 94 Ay ya dejo cuántos años ¿Verdad? Si Que somos sobre todo Las Serpientes Después de haber estado Con tantas bandas Las Serpientes la grabamos Es una rola excelente Chéquenla Si es un tema Realmente personal Es real Y pues ahora si que Es una canción Que he grabado Durante bastantes años Y ahorita que he tenido La oportunidad De entrar con Serpientes La volvemos a retomar Con una versión Más hard Más poderosa Y viene incluida En este Pero Estás escuchando Formula Rock Tú eres dueño De una disquera Que se llama Carpe Diem Carpe Diem Records ¿Verdad? ¿Cuándo inició esta compañía? Esta compañía La inicié hace 6 años Exactamente Por las mismas Vivencias que he tenido yo De Pues como te digo Yo tengo 24 años Ya en el medio Y ya trabajando Con mucha gente Atrás de mucha gente De mucho artista Que no es lo mismo Estar de frente Con una banda Y a lo mismo Tratando siempre De En aquellos Entonces Tratar de Sacar a mi banda Adelante Con la que estaba Pues que se comenzaron A dar los medios A poner ya mejor Una disquera Y sacar todos los productos Que yo deseaba Y ahorita Pues estoy apoyando Bandas De todo el mundo Traigo bandas De España De Inglaterra De Estados Unidos De Centroamérica Europa Blablabla Y por ende Pues bandas De todo México Ahora si que saludo A todas las bandas De Carpe Diem Un abrazote Formula Rock Formula Rock ¿Para cuándo saldrá El próximo disco? El próximo disco Pues ahorita Lo estamos Prendiendo Ingeniero ¿Dónde está el ingeniero? Marco González A ver Marco González ¿Cuándo va a salir el disco? Bueno El disco ya lo estamos Preparando Y haciendo cálculos Entre agosto Y septiembre Más o menos Ya deberíamos de tener Disco como tal Ya Entre agosto Y septiembre Y las rolas ya están Es solamente el arreglo Que le hace falta Se vienen a presentarlo Aquí con nosotros Claro Sí Por supuesto Híjoles Pues vamos a poner una rola O que se eche una rola En vivo mi amor ¿Qué quieres? Sí Que se eche una rola Una rola en vivo A ver una para mi chava ¿Cuál quieres mi amor? También la de Silví La de Silví ¡Ah! Cuando vi tu rostro Enquiste el sí No hubo necesidad De decir nada Tu mirada Me lo dijo todo Y tu silencio Me lo confirmó No sentí al un riso Al abrazarte Eras tan cortante Al hablar Ya tus besos No sabían alabar Tus caricias Se murieron antes Decidí Era mejor dejarte Hacer tu vida Que fueras feliz Silví 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 La Fórmula está en el Rock Y el Rock está en Fórmula Perdón, le di un beso a tu mujer Pásale, pásale Muy guapa, pensé que era española No, no, no En este mes somos muy guapas Sí, por supuesto, no, pero por el acento lo digo Oye, a mí, platícame ¿Dónde te encontraste a este muchacho de Gerardo? ¿Cómo fue el rollo Del amor rocanrolero? Bueno, yo a Gerardo lo conocí en el 93 En León, Guanajuato Yo trabajaba en las ferias del libro Y él, pues ya andaba tocando Junto con otros grupos Con Factotum Y este Con Factotum Y pues nos encontramos en un pasillo de la feria Y yo lo vi matudo Y dije, ah, yo quiero con eso Seca Sí, así fue Y este, anduvimos ahí un rato Después, este Pues así como dice la canción, ¿no? El mundo giraba dando vueltas sin mí Bueno, el mundo daba vueltas sin mí La canción que tocó hace rato Pasaron 18 años Cada quien hizo sus vidas Haciendo irnos por diferentes lados Y nos volvimos a ver Y pues ya, no nos despegamos Ya vamos ya casi cuatro años juntos Cuatro años juntos Gerardo, ¿por qué es importante en el amor Para que un proyecto despegue? ¿Por qué es importante una pareja Que esté a tu lado Para que el rock siga funcionando? Pues es que, no sé ¿Por qué es importante la mujer rockera En nuestro movimiento? Se vuelve un, no sé, todo un carisma, ¿no? Esa cuestión va como pegado, ¿no? En mi caso, no lo sé si los demás Pero, pues sí, hay muchas ocasiones, ¿no? Que ese apoyo de la mujer, ¿no? De la pareja Es muy fundamental, ¿no? Para tener, no sé Para poder seguir Este, rockeando Para poder, no sé Estar, pues con la persona Con quien quieres estar Lo que te resta de tu vida, ¿no? Esa es la mera verdad Y bueno Yo me siento contento Y es parte Es como mi brazo izquierdo también, ¿no? Ella y bueno Y también mis amigos El grupo, la familia Son a varios factores Sí, ¿verdad? Gerardo ¿Cuántas más rolas me has compuesto? Este, ahorita la del metro Esto es Simplemente Rock Nos pueden dar un teléfono ¿Dónde? Para contrataciones del grupo ¿Dónde los podemos conectar Para entrevistas, etcétera? ¿Quién nos lo puede dar? Aquí en el de Locatela Y casi No me aseguro Como se lo carecen ellos El 044 No, este El celular de Gera Directamente 5534086351 A través de Facebook Bantroy Rock Está también la página www.bantroy.com.mx Esa la lleva el Juan Osorio Y también, bueno La página de él Gerardo Smani González Pulido A través de Facebook Y este Y pues Directamente Estás escuchando Fórmula Rock Muchísimas gracias A ver Despídete ¿Ven carnalito? Sí ¿Ven carnalito? ¿Qué hace? Bueno Un saludo a toda la banda A Nori de Perú Y ahí estamos pronto Muchísimas gracias muchachos Todas maneras Ahorita Cerramos el programa Todavía Algo más Gracias a todos los que nos están Escuchando A ti Roli Muchas gracias Gracias Como lo dijo Gerardo Y pues a toda la familia A los chamacos A La Habana Y a Sebastián Y como dijimos Necesitamos refuerzos ¿No? Que vengan ¡Que vengan los refuerzos! ¡Hasta la pista baby! Fórmula Rock Fórmula Rock Seguimos en Banda Rockera Radio Desde la redacción Y ya llegaron los refuerzos Ellos son Serpientes de Acero Héctor ¿Cómo ves? No una chingona banda Sí La verdad Sí Se han perfilado Yo recuerdo esas bandas Como Quiet Riot Twister Sister Híjoles ¿Quién más? Motley Crew ¿No? Y Mirichi Incluso No eso sí ¿No? Eso sí ¿No? Bueno Mi amigo Fer Mi amigo Fer de Maná ¿Sí? ¿Qué trae con el de Maná? No, no, no Es un super bandón Sí, verdad La neta Y ahorita formaron una Super banda de metal La tierra No, ¿Qué tal está? De huevos De sepultura Y todo De animal ¿No? Si viene a mí me nacido Y voy a mí me nacido a trabajar Bien Muchachos ¿Dónde puedo conseguir su disco? ¿Dónde la banda El público puede conseguir Discos de Serpientes de Acero? Mira, los discos de Serpientes de Acero Pues de entrada Y como todo lo de Carpe Diem Lo pueden conseguir en tiendas De prestigio ¿Puedo decir? Sí, claro Por supuesto Tiendas Charis El Mid-Sotagway Records El Péndulo A nivel digital En todas las tiendas Conocidas Son 240 países 112 tiendas digitales A nivel mundial Y pues por supuesto Todo lo underground En el Chopo Querétaro con Maikos Y puta Lo tenemos por todo La fórmula Está en el rock Y el rock Está en fórmula Y yo quiero grabar En tu disquera ¿Es muy difícil? No, nunca Nada es difícil De hecho El Carpe Diem Como dice Nació para Apoyar realmente al rock Y es muy sencillo Acerquense a nosotros No hay problema Estamos por apoyarlos Tenemos mucho Ahora sí que Como te acomodes Nos acomodamos Ya está Porque estuvieron aquí El mejor debut infantil De rock Estuvo el grupo Contagio Un grupo que está empezando También Pues de hecho yo me aventé a Billis A los Billis Que estuvieron aquí Ahora fíjate Estuvieron aquí El grupo Larva Que También Un grupo de puros Chavitos Dan Guillermo Te acordarás Ellos pueden acceder Todo el mundo Todo el mundo Se puede acercar Al Carpe Diem O sea Tú eres el nuevo Octavio Aguilera No, no, no No, no No me chingues A ver, no Ahora sí te metí A ver, no A ver, no A ver, no Es mi amigo Octavio Aguilera De discos Denver Sí, está toda la madre Octavio Aguilera Pero no me chingues Mira O sea Pim, pim, pim No, a ver Vamos a ver por qué No, a ver Yo voy a hablar Yo voy a decir 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 La disquera La disquera Del rock mexicano Porque apoyó muchísimo Ahí nació El Aragán Irán Roll Transmetal Trisols Y mal y mal De alguna manera Transmetal Y yo creo que le dio eso ¿Por qué? ¿Por qué? Eso que pip, pip ¿Cómo estuvo la onda? Mira, bueno Yo no puedo hablar De Denver Son unos grandes amigos Este Cada quien hace su trabajo Como lo maneja Muy diferente ¿No? Yo hice la comparación Porque realmente Creo que así como Lo estoy viendo Te estás Te estás Te estás Está haciendo como una plataforma Para el rock en México En todos sus géneros Pero realmente Lo que me estás enseñando Realmente Mira Serpientes de acero Metalfónica O metalfónic Metalfónica 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 Y aquí tenemos otros proyectos Dime sus nombres Es este Herencia Letal Psychophony Tenemos a línea 2 Strops Nuevo material Después de todo De España Y bla bla Eso lo platicamos Y ahora por ejemplo A Denver Se le están yendo Todos los grupos Ya se fue La Aragán Ya se fue El Irán Rol Ya se fue Transmeta Ya se fue Especime Ya se fueron todos Ya se fueron todos Y bueno Denver no apoyó O no apoyó Realmente Ya me está metiendo Este hueco En controversia No No Es que tú Es que yo hice la comparación Y bueno Pues ya que estás Sobre el tema Pues vamos a entrar Vamos a entrar Denver lo que hacía O lo que hace Escuchas Formula Rock Transmitiendo 24 horas Con lo mejor Del rock Desde México Distrito Federal Una emisora más De la gran cadena De Grupo Fórmula Escúchanos a través de www.radioformula.com.mx www.formularock.com Formula Rock Formula Rock Simplemente Rock